¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy les traigo un videito de pláticas de chismecitos, ya ven. Estoy aburridona y quise hacer un video. Hoy estoy tomando canelita porque con este tiempo está como con frío, pero está con el solecito hoy y está haciendo aire. Se me antoja. Ya tiene como dos días que estoy tomando té de canela. Y miren que me salieron unas, como unas rash, como unas ronchitas en el cuerpo, en los brazos y en las piernas. No sé, porque yo no soy, o que sepa, no soy alérgica a absolutamente nada. Pero me dio una alergia así que fea y así como que me ando rascando los brazos, las piernas. Es una incomodidad horrible. Pero bueno, esta tacita me la regaló mi sobrina, Janette. Dice, Queen of Fashion. Quisiera, pero no. Bueno, ok chicas, hoy les traigo un video que quiero compartirles acerca de, como muchos ya saben, yo vivo en Estados Unidos y quiero compartirles como poco a poco me fui acostumbrando a esta vida, a esta rutina, a esta vida loca que digo yo. En México estaba yo contenta. Empecé a juntarme con un grupo de niños de la iglesia. Empecé a juntar con ellos. Íbamos todos los domingos. Entonces todo muy padre. Eso fue ya casi los últimos meses antes de venirme para acá. Cuando yo llegué aquí, yo dije, sí, dos años, voy a aprender inglés y me regreso los dos años. Voy a trabajar y me regreso, como yo creo que muchos dicen. Pero no fue así el caso. Me acuerdo que mis hermanas me decían, sí, 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 ya no te vas a regresar. Pero pues decían ellas, no, cuando te acostumbras aquí a la vida ya no es lo mismo cuando regresas. Sufrí mucho. Una, obviamente, número uno fue alejarme de mis papás. Fue algo que me dolió mucho. Lo segundo fue, obviamente, que no sabía el inglés. Absolutamente nada. Yo decía, creo que nunca lo voy a aprender. ¿Cómo me voy a poder comunicar? Y creo que eso, para mi punto de vista, en lo personal mío, fue lo más difícil. Acostumbrarme a otro idioma. Porque cuando iba hasta la tienda, yo dependía de mi hermana. Cuando iba a la escuela, pues estaba yo así, en silencio. Porque no sabía hablar, no sabía decir nada. Y yo decía, no, lo voy a hacer. Pero eso fue, creo que, lo más difícil. Acostumbrarme por el idioma. Pero yo lloraba. Yo lloraba. Había noches que yo decía, ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir. Y mis hermanas, como era menor de edad, mis hermanas me decían, no, quédate que estamos todas juntas. ¿Qué vas a hacer allá? Aquí puedes estudiar, puedes trabajar, puedes comprarte lo que tú quieras. Y desde que llegué, me puse a trabajar, como les digo, en un restaurante. Y no sabía yo, que yo pretendía que sabía para que me dieran trabajo, pero no sabía absolutamente nada. Trabajaba yo, iba a la secundaria, a la secundaria no, a la preparatoria, que viene siendo la high school. De lunes a viernes, de 8 a 2 y media, a 3 de la tarde. Entonces, yo trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando estaba yo en la preparatoria. Iba a la escuela y después salía de la escuela, me iba a trabajar. Y yo creo que me ayudó mucho, obviamente, ir a la preparatoria. No tanto por tener amigos, porque, como les digo, yo no tuve muchos amigos. Por lo mismo de que me isolaba yo sola, como quería estar sola, como que me daba pena. Como que se dejo que se burlaban, porque no hablaba yo bien el inglés. Pero me puse a trabajar, me puse a conocer gente en el restaurante. Y había personas que llegaban, me abrazaban, me hablaban en inglés. Que yo no sabía ni qué onda, pero pues yo decía, hi, 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 you know, thank you, thank you, thank you. No saben ni qué onda. Y yo creo que ellos también se daban cuenta y poco a poco me iban conociendo. Y se me hizo difícil también entrar a la preparatoria. Porque en ese entonces yo no trabajaba. Mis hermanas solo sustentaban sus gastos. O sea, no tenía yo cosas de marca. Y muchos niños en la escuela tenían, uh, su ropa de marca, sus mochilas de marca. Y me acuerdo que yo, mi hermana trabajaba en un restaurante. En la, en la, en la mochila tenía el nombre. O en el, por ejemplo, en Navidad, en este tiempo, les daban regalos y les daban una mochila. A su, a una de mis hermanas le dieron una mochila con el nombre del restaurante. Y ella me la dio a mí porque pues yo no tenía mochila. Y me la dio a mí y yo llegaba a mi mochila con un montón de libros y lápices y todo. Y en la preparatoria se burlaban de mí. Y los niños me decían el nombre de la mochila. Me decían, so, so, backpack, so, so, backpack o mochila de donde sea. Y me volteaban mi mochila. Me, a escondían mis libros. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué? Estos niños se portan así. Yo no les hago nada. Eso fue yo creo que también una de las cosas que dice, yo no quiero estar aquí porque los niños son malos. Son, no malos, pero o sea, son niños. Yo entiendo. Pero ni tan niñas porque ya están en la preparatoria como que ya no eres un niño de ocho años. Y yo decía, ay, se me hace difícil, se me hace difícil. Llegaba yo, lloraba. Nunca les dije a mis hermanas lo que me pasaba en la escuela. Nunca les dije, siempre me lo aguardaba yo. Lloraba. En las noches me quedaba hasta las tres, cuatro de la mañana llorando. Yo decía, me quiero regresar. Y nunca voy a aprender. Pero poco a poco mis hermanas me fueron sacando, me fueron dando consejos. Amigas de mis hermanas me dieron consejos. Y aparte porque ya tenía un novio allá en México. Yo decía, ay, quiero regresar con el novio y que no sé qué. Y yo le dije, oh, me espera, regresa en dos años. Y así me dice, ok, ok. A los cuatro meses ya tenía novia. Pero bueno, ni modo. Él se lo perdió. No es cierto, chicas. Pero esto fue una de las cosas también, ¿no? Cuando llegas muy chica y tienes el novio, el primer novio. ¿Dónde está? Ay, las mariposas en el estómago y soñando en la luna. Pero son cosas que ahora me pongo a pensar, me dan risa. Y me alegro que yo tuve más fuerza de voluntad en quedarme. Obviamente yo quería estar con mis hermanas y ya estaba aquí con todas ellas. Entonces no era lógica que yo me regresara. Porque somos seis hermanas y siempre hemos sido unidas. Siempre tenemos un carácter súper diferente. Las seis creo que yo tengo un carácter más difícil de todas ellas. Pero porque soy, porque a veces la vida me ha hecho ser así. Me ha hecho ser determinante. Me ha hecho ser fuerte. La vida me ha enseñado, me ha tumbado, me ha puesto piedras en el camino. Y yo solita me he levantado. Y yo solita he brincado esas piedras y las volteo a ver. Y yo sigo adelante. Entonces ellas tuvieron mucho que ver para que yo me acostumbrara. Uno de mis cuñados también me dijo, échale ganas a mí, ya trabaja, estudia, compra tus cositas. O sea, muchas, muchas, muchos consejos me dieron todas mis hermanas, uno de mis cuñados. De hecho, varios de mis cuñados. Y me fui acostumbrando. Yo creo que cuando pasa el tiempo te das cuenta como que esto no está tan mal. Seguí yo trabajando y seguí yo andando a la escuela. En la escuela todavía voy a hacer otro video del bullying. Porque pues sí me pasó eso a mí, pero quiero dejarlo para otro video. Pero me fui acostumbrando, fui trabajando, estudiando. Y mi mente se fue ocupando en cosas positivas. En aprender, en trabajar, en ahorrar dinero, en irme de compras. Y yo pagaba mi renta. Vivía con mis hermanas. Yo sé que muchas dicen, vivías con tus hermanas. Pero a veces yo decía, sí, ¿por qué tengo que pagar renta y todo? Pero creo que ahora se los agradezco porque me hice muy independiente. Muy independiente de todas mis hermanas. Y se los agradezco, no les tengo rencor ni nada. Yo soy firme y te pongo la cara enfrente de decir, sí, yo lo hice sola. Entonces mi niña está cantando. Ellas tuvieron mucho que ver, como les digo, amigos también. Amigos, unos cuantos amigos que yo hice que realmente sentí que eran mis amigos. Me ayudaron mucho. Me sacaron adelante. Nos íbamos a pasear. No tanto porque, como les digo, yo trabajaba desde que empecé la preparatoria. No, desde 9 hasta el 9, 10, hasta el 12. O, trabajé 9, 10, 11, 12. Como 3 años y medio trabajé desde que entré a la preparatoria. Y cuando menos me la esperaba, me di cuenta de que, oh, ya estoy acostumbrada. Como que, sí, como pasaron como un año, dos años que yo lloraba. Y yo quería irme y yo lloraba. No miento, como al año. Ya a los dos años ya, chales, ya no quería regresar. A mi México lindo y querido. Precioso mi país. Para todas aquellas que somos mexicanas, es un país bello. Tiene una cultura, una historia hermosa. Y todos los que lucharon por esa independencia, que ahorita van a estar volviéndose en su tumba. Ay, Diosito. De todo lo que está pasando. Pero, bueno, no quiero entrar en este tópico porque es algo muy sensible para mí hablar de mi país tan hermoso que es en lo que se ha convertido ahora. Pero, les digo, me acostumbré. Ya después, como les digo, sí me acostumbré los consejos de mis hermanas y amigos. Y el mantenerte la mente ocupada. Trabajar, estudiar, salir, pasear, las fiestas. Entonces, eso me ayudó. Y cuando menos me la esperé, yo decía, no, creo que mejor me quedo aquí. Y ya cuando pues sube que aquella persona tenía una novia, pues entonces yo dije, oh, ya no, ya mejor me quedo aquí. Y entonces, me acostumbré mucho ya después a la rutina de la escuela y del trabajo. Y que se me fue pasando, se me fue. Y cuando menos me la esperaba, yo ya ni me acordaba. Me acordaba yo por mis papás y mis amigos y la iglesia y todo lo que llamamos. Pero creo que eso es lo que tuve que hacer. Más que nada mantener mi mente ocupada en algo bueno, positivo. Y eso es lo que les quise compartir, chicas. No sé ustedes si viniste chica o aunque no vengas muy chica. A los años que tengas llegas, te pones a pensar cómo es que de pronto se me fue la onda irme. Quizás porque yo quería comprarme muchas cosas bonitas. Yo quería ropa, yo quería arete, yo quería zapatillas. Todo lo que han visto, chicas. Pero pues en México, en donde yo vivía, pues no había la posibilidad. Y pues cuando llegas aquí, te das cuenta que cada quincena tienes tu cheque. De la cantidad que sea, pero tienes... Si trabajas, cada quincena tienes tu cheque. Es fijo. Y lamentablemente cuando yo estaba en México, pues no. Cada quincena no había pues nada. Y aparte estaba muy chica. Pero eso fue también una de las cosas que yo vi que me ayudó el estudiar, el mantenerme ocupada. El trabajar y el saber que cada quincena era como una motivación. Tener un poquito de dinero y ahorrar. Y mis amas siempre me decían, ahorra y gástate esto. Ahorra y gástate esto. Y cómprate esto. Mi hermana la mayor siempre me decía, si vas a la tienda y te gusta algo, que digas, ay, después regreso. No, agárralo o ya no va a estar. Entonces ella me decía, ay, no, compra tus cositas. Pero ellas nunca me decían, cómprate caro. No, no somos así. Somos seis. Somos bien humildes. Nos gusta comprar a nuestra cartera. Entonces ellas me enseñaron así. Mi papá también es así. Mi mamá obviamente nos enseñaron a ser así. Y eso es lo que les quise compartir hoy, chicas. Cómo me acostumbré a este país. Déjame tus comentarios. Si tú vives en este país, ¿cómo te acostumbraste? ¿Cómo se te fue despejando la mente? O si todavía estás en que quieres regresar y que no te acostumbran. Porque hay muchos que sí se regresan y no se acostumbran. Porque aquí es una vida de córrele con el reloj. Por eso yo no me gusta tener reloj en toda la casa. No me gusta porque a cada rato estoy viendo el reloj. A cada rato estoy viendo el reloj y como que ya es la una. O ya a las tres o ya a las nueve de la noche. Entonces no. Y sí, es bonito. Pero a la vez siento que no disfrutas tanto como cuando estás en tu país. Pero bueno. Las dejo chicas. Espero que no las hayan aburrido con esta pequeña charla que les quise dar. Tomando mi canelita. Me voy porque pues mi chiquilla ya ven que ya como ya hace muchas cosas. Como que se aburre estar en un lugar muy sentadita y como que se aburre. Y las quiero mucho. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos pronto. Y tomar su... Mi canelita en este caso. Tomar su chocolatito, su café con lo que estén tomando. Nos vemos en mi próximo vlog. Les mando muchos besos. Muchas gracias si ves mis videos. Si te gusta, inscríbete. Y si gustas también, pásala vos. Nos vemos pronto. Saludos. Y espero que las vea pronto antes de Thanksgiving. Nos vemos. Bye.